Hola a todos, bienvenidos al Espacio Cultural. Hoy tenemos en el estudio con nosotros Alejandro Basáñez, de México. Hola Alejandro, bienvenido. Hola Begoña, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar en el estudio con todos ustedes, un espacio para hispanoparlantes. El día de hoy me va a dar gusto presentarles la música mexicana y además diversas manifestaciones de nuestra cultura. Música mexicana, si me dices ahora mismo grupos mexicanos, pues a mí me gusta mucho Maná, por ejemplo. Bueno, sí, ellos han tenido mucho éxito también en España, ¿no? Pero hoy en día no solamente los grupos veteranos como Maná, que surgió en 1989, sino nuevos grupos que han surgido de música independiente. Música independiente, bueno, cuéntame, cuéntame. ¿Por qué no empezamos a presentarles un grupo que se llama Quiero Club, que me daría mucho gusto que lo conocieran? Bien. Adelante. No hay futuro, yo sé que es duro, porque no queda más, es lo que se llama Quiero Club. Bueno, qué música tan original. Por las imágenes solamente nunca podría decir que son de México. Sí, ¿verdad? El secreto de su éxito es que se puede bailar muy alegremente con esta música disco-punk. Muy internacional, ya veo. Y bueno, háblame un poquito más sobre este grupo. Bueno, mira, ellos son cinco miembros de la banda. Ellos son de Monterrey, una ciudad que es la tercera ciudad en número de habitantes en México, ciudad industrial. Ya veo, o sea que de Monterrey no son de Ciudad de México. Así es, y bueno, es que hoy en día la música en México no solamente suena en la Ciudad de México, sino también en ciudades como Tijuana o en Monterrey, que están al norte, en la frontera. Ya veo, pero bueno, me pareció muy curioso que cambiaban del español al inglés constantemente. Bueno, sí, como te digo, una ciudad fronteriza, la influencia del inglés es muy fuerte en los jóvenes. Por ejemplo, cuando un presentador de música en un programa de televisión habla en español, utiliza muchas palabras en inglés. Por ejemplo, podría decir, Welcome everybody, yo, we're gonna present la música mexicana and it's a really cool sound, vamos a escucharla todos. Bueno, 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 qué capacidad de cambiar de un idioma a otro, qué envidia. Así es. Bueno, ahora les voy a presentar otra banda en esta ocasión de Tijuana. Adelante. ¿Qué te pareció? Te da una idea de cómo es México hoy en día, ¿no? Bueno, Tijuana, mira, yo por las películas pensaba que Tijuana era una ciudad fronteriza, peligrosa, pero no siempre es así, ¿no? Y el acordeón además le daba muchísima chispa a la canción, a la música. Claro, estoy de acuerdo contigo. El grupo se llama Nortec Collective. Nortec es la combinación de la palabra norteño y tecno. Norteño es una música del norte de México que combina mucho el sonido del acordeón. Ellos se caracterizan por mezclar la música tradicional y popular con la música electrónica. Ajá, ya veo. Pero bueno, eso sí, español nada de nada. Bueno, sí, como te dije, Tijuana es una ciudad fronteriza. Ya veo, ya veo. Y bueno, ¿y esta música qué suena? Este tema es de una banda de la Ciudad de México que se llama Instituto Mexicano del Sonido. Ellos hacen una mezcla de la música electrónica con la música tradicional de Latinoamérica. Bueno, es que esta banda, siendo de la Ciudad de México, no es una ciudad fronteriza, de manera que el idioma inglés no es tan utilizado. Sin embargo, se pueden escuchar algunas palabras de italiano y otros idiomas. Ajá, ya veo. O sea, que hay muchas diferencias entre la música de los distintos lugares. Así es. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por hablarnos de lo último en el panorama musical de México. No, al contrario. Gracias a ti, Begoña. Y me ha dado mucho gusto estar con ustedes en el auditorio. Espero que esto les haya servido para conocer un poco más de la música mexicana, no solamente el mariachi, sino lo que se escucha hoy en día de lo que es la música independiente. Gracias a ti, Begoña. Gracias a ti, Begoña.